de Misael Rivera en la segunda y posteriormente cuando aquí sale Batazo profundo para Jardín Derecho la pelota sigue, sigue, sigue y se fue cuadrangular por todo el Jardín Derecho y este va a traer uno más con el Kung Fu Panda y Michael Serrano viene a botarla en esta parte alta de la quinta entrada trayendo dos más para el equipo de los Olmecas y cuidado porque ahora la pizarra ya se pone 10 carreras por 5 11 carreras por 5 tiene adelante el equipo de los Olmecas de Tabasco así que la artillería pesada que tiene el equipo de los Olmecas de Tabasco a unida también a su gran picheo y además la forma de manejar de Pedro Meret le ha ayudado para que esté adelante 11 a 5 sobre los arroperos de Saltillo otras dos carreras hasta el momento más Pablo Sandoval trajo la número 10 para los Olmecas y los Spikes de Michael Serrano quien aquí llega a ser perdidos Batazo profundo peligroso para Jardín Izquierdo y central la pelota está del otro lado de la barda se va para la calle Edwin García así que los Olmecas haciendo daño con los tres primeros bateadores en este segundo de la serie están ganando tres carreras por cero 407 pies a distancia del cañonazo de Edwin García llegó por delante a Los Santos a Roel y a Raico así que tres por cero adelante el equipo tabasqueño y vendrá a batear el dominicano Ramón Hernández aquí la repetición ¿de dónde? ¡ проходí! 10 2 11 12 12 24 14 14 22 19 17 19 20 20